Tiene el honor de presentar en la obra de la chinita, que tratará de que un niño se pierda en el bosque. El bloque de la chinita, la chinita se perdió, porque estamos perdidos, nos encostamos los dos. ¡Quiero Halloween! ¡Quiero Halloween! ¡Oh, miren, ese gatito! ¡Yo lo quiero! ¡Oh, no, se me está en el nervioso bosque! Los perseguiré dejándonos a ese pantalón, ¿eh? Son unas ardillas, ¿eh? ¡Ay! ¡Ya me cansé! ¡Esto es la botadora! ¡Oh, no! ¡No hay nada! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué estrella! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? No es momento porque no te conozco. ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Papuro Macacho. ¿Y tú? Me llamo... Rosana. ¿No puedes decir Macacho? ¡Deja! ¡Oye, tengo demasiada sed! ¿Vale? ¿Ves a que hay un río cerca? ¿Quieres ir? ¡Vamos! Oye, ¿tienes hambre? ¡Mucho! ¿Tienes algo de comida? ¡No! ¡Pero que yo lo necesito! ¡Nada de mi familia! ¡No!